... ¿Cómo están? Muy bienvenidos a su programa Somos Vecinos de la Municipalidad de Coyay que estamos iniciando esta nueva semana con bastante información que compartir con cada uno de ustedes. Pasamos a saludar de inmediato a nuestro alcalde. ¿Cómo está, alcalde? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Paula, un gusto saludarte. Saludar a los televidentes que nos ven siempre en nuestro programa a través de las pantallas de Rocco TV. Ya en una condición, no sé si ya nada más normal, pero al menos un poquito más asumida de esta nueva realidad que vivimos en la comuna, en la región, en Chile y en el mundo. Y también esperando que esto pase ya pronto porque la verdad es que estamos muy afectados con esta situación de esta pandemia y espero yo que podamos salir rápido de esto para retomar la vida normal o al menos un poco más normal de lo que hoy día estamos viviendo. Bueno, sin embargo, hay varios estudios a nivel de la Universidad Católica, Universidad de Chile, también investigaciones más especializadas por CIPER que han evidenciado que esta situación se va a mantener durante muchos meses y años incluso así como para volver a retornar a lo que vivíamos hasta hace un año atrás, la normalidad en este país. Así que claramente tenemos que aprender a convivir en este nuevo contexto. No se trata de que sea una situación normal, pero es el nuevo contexto del país y también de la región y comuna. Y en ese mismo aspecto, alcalde, es que el municipio, atendiendo a este nuevo contexto, es que ha dispuesto el retorno gradual presencial de atenciones a la comunidad, que empezaba la semana pasada. Sin embargo, al manifestarse un nuevo caso COVID positivo, se suspendió hasta evaluar si es que ese caso tenía más contagiados. Positivamente no fue así, por lo tanto la atención se retomó esta semana. ¿Cuál es su balance hasta el momento ya de hoy lunes de este nuevo sistema de atenciones tanto telefónicas como presencial en las distintas reparticiones del municipio? La verdad es que hoy día este caso, el caso número 8, positivo que no nos haya contagiado a otras personas, positivo que nos haya dado una situación mayor, pero extraño también. Incluso hoy día se habla de un falso positivo, digamos. Y entiendo que de nuevo se le van a hacer los exámenes para poder determinar si efectivamente tiene el virus o no. Y esperamos que no, para terminar un poco con esta incertidumbre de no tener el caso cero, de no saber por qué es bastante extraño lo que ocurrió en este caso. Dicho eso, claro, nos llevó a tomar ciertas decisiones, pero hoy día ya con información más clara, con información más precisa, hemos abierto las puertas para la atención de público de nuestra municipalidad, en términos bien graduales y en términos bien responsables, para que no corra riesgo nadie, ni los funcionarios, ni las personas que se van a atender, tratando de mantener el distanciamiento social, que las personas sean responsables. Y esto pareciera ser de perogrullo hoy día, esto pareciera ser incluso hasta exagerado, la forma en que estamos atendiendo. Pero yo creo que si hay algo, una condición que a nosotros hoy día nos está permitiendo llevar de buena manera a toda esta situación, es justamente la responsabilidad de nosotros mismos para poder controlar la expansión de esta pandemia. Somos una de las regiones, y si no la única, donde creo que hay dos regiones en Chile que no se ha diseminado este virus, y una de ellas es la región de Aysén, por su condición de aislamiento, por condiciones que hoy día son beneficiosas para nosotros, y que hace un tiempo atrás eran de alguna forma desventajosas, hoy día se han vuelto una forma de resguardo, pero este resguardo también tenemos que mantenerlo al interior de la región y al interior de la comuna. Así que por eso es que estamos nosotros hoy día muy preocupados de poder abrir la atención del público, pero de manera muy responsable, insisto, para el cuidado de quienes van a nuestras oficinas, como también de los propios funcionarios que hoy día están haciendo atención más presencial. Así es, bueno, hay que reforzar también que de parte del municipio, usted lo puede ver en las imágenes, hemos tomado todas las precauciones para poder tener una atención segura, tanto para el funcionario municipal, pero sobre todo para usted que debe asistir, hacer su trámite, hay una lámina divisora entre el funcionario y el usuario, además está el uso de la mascarilla, hay otros colegas que ya están con este escudo facial, así que además contamos, digamos, con la implementación de higiene, del alcohol gel, de estar desinfectando cada ciertos minutos. Pero hay que reforzarle también a la gente en casa, alcalde, cuáles van a ser los días de, o los tipos de atención que vamos a tener cada día, sobre todo en el área social, porque hoy lunes nos vimos enfrentados a una gran cantidad de asistentes, sin embargo no muchos de ellos manejaban la información que los lunes solo se va a estar atendiendo subsidio de agua y subsidio familiar, los días martes solo registro social de hogares al igual que el día miércoles y el día jueves y viernes va a ser de asistencia social y se va a respetar este sistema porque es la única forma de poder atenderlos a todos, ¿cierto? Sí, efectivamente, la única forma de ir ordenando y atendiendo de manera más adecuada los requerimientos de las personas. Así es que pedimos también la comprensión de esta nueva condición de atención que tenemos en el municipio. Se habla mucho de que el municipio estaba cerrado, no estaba cerrado, lo que no estaba haciendo era atención presencial, pero los funcionarios están todos trabajando desde sus casas, otros de manera presencial, otros saliendo a terreno, es decir, hemos estado permanentemente atendiendo los requerimientos, seguramente con alguna lentitud, producto de todo esto, pero la verdad es que hoy día nada de lo que funcione, funciona de forma normal. Uno ve las filas de los bancos afuera, uno ve la fila de las farmacias afuera, es decir, aquí no hemos tenido que acostumbrar a una forma totalmente distinta de funcionar, a la cual obviamente nunca estábamos preparados, así es que también rogamos a la ciudadanía la comprensión, aquí los funcionarios están colocando su mejor esfuerzo y empeño para poder atender de buena manera a los y las personas que vayan a hacer atención presencial, pero en estos ámbitos que ha mencionado Paula, que tienen que ir con subsidio de agua, subsidio familiar, se va a ir atendiendo de manera ordenada y gradual para que no tener mayor aglomeración de personas en la municipalidad. Así es, bueno, también les contamos que se habilitaron dos cajas para quienes estaban requiriendo hacer este servicio de manera presencial y urgente, se habilitaron dos, pero debe saber usted que solo al interior del edificio se va a permitir un máximo de cinco personas en la sala, tiene que ir usted con su mascarilla, al ingresar los guardias le van a entregar un poquito de alcohol gel y esperamos que no exista mayor aglomeración. De todos modos, están los números de teléfono publicados, alcalde, estamos funcionando con hartas ganas, sobre todo hoy día lunes hemos tenido muchos llamados telefónicos, distintas consultas que han sido más bien del ámbito general y que se han podido solucionar. Así que sigue usted tratando de informarse por estas vías y canales oficiales del municipio y esperamos que mañana sea un mejor día de atención para cada uno. ¿Cierto? Claro, por supuesto, y esto tiene que ver, insisto, con esta nueva realidad y la forma que estamos atendiendo nosotros, pero claro, cada día vamos a ir modificando, mejorando nuestra atención para que obviamente vayamos subsanando ciertas situaciones que hoy día se pudieron haber presentado y les pedimos las disculpas a las personas que fueron de manera errónea o que se encontraron con una respuesta negativa respecto de la atención que querían requerir y ya el próximo lunes también empezamos con atención en lo que es permiso de circulación. Así es. Así es que todos queremos hacerlo de manera ordenada, gradual, responsablemente para evitar riesgos, pero sí para comenzar ya a dar una atención más directa y presencial a nuestra ciudadanía que son quienes nos requieren de manera urgente cada respuesta que ellos tienen o requieren desde el municipio para sus demandas que son variadas. Nosotros los municipios creo que somos una de las instituciones y no la única que tiene una gran gama y que incluso atendemos lo que no tenemos que atender. Nos preguntan por todo. Una gran gama de, claro, de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la vida humana en cada una de las comunas y como bien usted dice, muchas veces teniendo que tratar de responder o simplemente no poder responder algunas cosas con las cuales nosotros no tenemos ningún vínculo. pero se entiende que el ciudadano cuando va y pregunta algo es porque tiene confianza en esa institución y porque entiende de que es una institución tan diversa, tan dinámica que debería haber todos los temas, no siendo así necesariamente. Bien, pues entonces repetimos la información, estamos atendiendo de manera gradual en el área social, fíjese usted si puede a través de las redes sociales estamos publicando insistentemente esta información para que usted tenga todos los datos, de lo contrario, si usted anda por el centro y decide pasar a la municipalidad en el sector central, vaya a la oficina de comunicaciones y nosotros le podemos entregar toda la información que usted necesita para que pueda posteriormente hacer su trámite con la mayor efectividad posible. Alcalde, este domingo el presidente Sebastián Piñera hizo cadena nacional, lo anunció también horas antes para que todos estuviéramos pendientes, dijo que iba a ser anuncios o un paquete de medidas nuevos adicionales a los que ya se han ido conociendo semana tras semana, estábamos bastante expectantes, cinco nuevas medidas mencionó, una de esas tiene que ver con la implementación o la entrega de dos millones y medio de canastas familiares para quienes los necesitan, según informaciones en medios nacionales que se han publicado hoy día, alcalde, serían entregadas puerta a puerta a través de los mismos funcionarios de gobierno con requerimientos específicos de los municipios. Otra medida que anuncia el presidente tiene que ver con ayudas para las pequeñas y medianas empresas y también la flexibilización que le están solicitando a los bancos para que personas, microempresarios, microemprendedores puedan solicitar sus créditos. También se habla de reforzar una vía telefónica que se llama salud, se me olvidó un poquito el... Saludablemente. Saludablemente. Muchas gracias por el apoyo. Y la otra medida tiene que ver con reforzar o entregar más información, eso decía, liberar más información a los municipios o a las comunas para que puedan los alcaldes tener una información más acabada de la situación COVID en sus respectivas comunas. Creo que se me queda una medida en el tintero y ya la voy a recordar. Así que eso es lo que en la generalidad habló el presidente de la República en cuál es su mirada al respecto al alcalde. Porque la semana anterior había anunciado fondos adicionales para los municipios los que rápidamente fueron cuestionados por los ediles debido a que los fondos no eran fondos frescos sino que era la misma plata que ya se les entregaba a los municipios y que incluso ustedes ya sabían cuánto dinero era repartido a nivel país. Sí. Sí, a ver, nosotros como alcaldes primero yéndome a lo que fue la semana pasada con este anuncio y este titular que salió también en el medio local en el diario que sale publicado electrónicamente sale el titular bien grandilocuente diciendo que los municipios teníamos más recursos. en consecuencia de que lo único que se ha hecho hoy día es adelantar fondo común municipal. Yo le he dicho en varias oportunidades en distintas entrevistas que esto es pan para hoy hambre para mañana entendiendo de que los municipios requerimos recursos frescos porque hemos dejado de percibir una cantidad importante de recursos por la prórroga digamos de los vencimientos de permisos de circulación las contribuciones los derechos de aseo es decir hemos dejado de percibir una cantidad importantísima de recursos el casino que nos funciona nos deja de financiar también parte de nuestra inversión por lo tanto este recurso que llegó se valora por supuesto porque nos va a permitir tener caja para enfrentar compromisos que tenemos que cumplir pero si no hubiese gustado que hubiese sido plata fresca que se inyecta a los municipios entendiendo que son los gobiernos locales los que son la primera vía de atención para la ciudadanía dicho eso hoy día o más bien dicho ayer escuchábamos al presidente con estos anuncios que se valora que el presidente se toma el tiempo y le explique a la ciudadanía en cadena nacional en qué está el gobierno hoy día y cuáles son sus proyecciones cuáles son sus propuestas y en definitiva cuáles son los avances o cómo vamos a ir abordando todos juntos el desarrollo de esta pandemia que nos tiene muy complicado yo en lo particular siento que le faltó más consistencia yo he sido bien reiterativo en algo y quiero seguir siéndolo porque creo que hay una patita ahí que no se ha tocado yo he esperado un anuncio de un aumento de impuestos para los grandes conglomerados sobre las utilidades que perciben porque no puedo dejar de mencionar lo que ocurrió con un conglomerado que estaba repartiendo utilidades por 90 mil millones de pesos pero por otro lado acogiéndose a la ley de protección laboral que claro retrotraen el tema de acogerse a esa legislación pero es porque hoy día la información está ahí está hubo una presión social importante para eso porque digamos que el gobierno fue el último en decirles a ellos sugerirles que que no se acogieran a aquello que no estaba pensado principalmente en los grandes conglomerados como dice usted era impresentable era impresentable no resistía ningún análisis sin embargo no se les arruga ningún músculo de la cara para acogerse a la ley de protección laboral dejar a sus trabajadores como entre comillas a la deriva pero echar mano a sus bolsillos y decirle a sus accionistas saben que antes de que pasen más cosas mejor nos repartimos las utilidades para que estemos seguros nosotros da lo mismo el resto entonces a mí me hubiese gustado escuchar el día de ayer haber tenido un anuncio de impuestos que grabaran las utilidades de estos conglomerados me refiero a las AFP a las ISAPRE las ISAPRE que de alguna forma terminan como haciéndonos un favor en el mes de febrero cuando aplazan su alza de tarifado en consecuencia que al siguiente mes nos dicen que las utilidades fueron igual importantes fueron de muchos ceros entonces creo que ahí falta meterle la mano porque hoy día hasta hoy día los costos los han pagado los trabajadores la clase media así es la gente el pequeño el pequeño comerciante anoche escuchaba al presidente diciendo que va a hacer lobby con los propios industrias financieras llámese bancos instituciones financieras que no están que no son necesariamente los bancos y que si son parte de los financiamientos que le entregan a los pequeños con tasas de interés muy importantes muy altas hacer lobby para que flexibilizaran sus requerimientos internos para otorgar facilidades y créditos o sea como que seguimos dependiendo de los favores y de la buena voluntad de la buena voluntad de estos tipos que han lucrado y se han enriquecido con la necesidad de mucha gente a uno mismo le pasó muchas veces que el crédito refinanciado significaba pagar dos veces el crédito y hasta tres veces muchas veces cuando no había tanta regulación como la que hoy hay y que falta pero sin embargo le va a dar un respiro y espero yo esa flexibilidad tenga que ver con un respiro para la gente que hoy día la está pasando muy mal esos pequeños empresarios del turismo los taxistas los señores que hacen de buses escolares es decir podemos nombrar una cantidad de personas impresionantes el mundo de la cultura las artes o sea hoy día cual más cual menos está muy afectado con esta pandemia no solamente por lo que implica la pandemia sino que lo que implica la crisis social y económica que se viene eso era lo que también reforzaba mucho el presidente la pandemia social principalmente a raíz de esta pandemia sanitaria sin embargo alcalde no sé si usted comparte o qué reflexión tiene respecto del planteamiento del presidente porque han sido muy insistentes con esta pandemia social lo que se está generando pero la atención directa sobre ello no ha recaído tanto de parte del gobierno se han hecho estos anuncios que el cuarto anuncio que se me había quedado en el tintero era ampliar las residencias sanitarias para las personas que tuvieran covid positivo esta pandemia social de la que habla el presidente alcalde usted ¿cómo la visualiza en el trabajo propio del gobierno? ¿ve que hay acción? ¿ve que hay movimiento de parte de ellos? porque estas medidas que fueron anunciadas ayer no atienden tanto a esta pandemia social al que tanto anuncia el presidente yo siento que falta una atención más directa y con señales más importantes muchos de los economistas ya sea de distintas posturas políticas han planteado que Chile es un país que puede enfrentar de mejor manera en términos económicos esta pandemia esto no significa tirar la casa por la ventana ni sobreendeudar al país pero si se puede generar una deuda pequeña para poder inyectar recursos a la economía pero a la microeconomía no a la macro la macro está arreglada la macroeconomía ya tiene todos sus problemas solucionados creo yo pero la microeconomía la del pequeño comerciante ese chiquitito que vive el día a día que junta las lucas para poder pagar su IVA que junta las lucas para poder pagar su compromiso su factura y que al final del día trata de sacar algún beneficio y alguna ganancia del trabajo ese es el que necesita ayuda el pequeño campesino el pequeño agricultor esas personas son las que necesitan la ayuda directa del gobierno y en términos de flexibilidad económica flexibilidad en los créditos créditos muy blandos que le permitan a estas personas levantar cabezas porque muchos de ellos nos han dicho nosotros hoy día que llegan incluso a pedir alguna ayuda social nos han dicho nosotros y a mí en lo particular como alcalde yo nunca había pedido nunca siempre he vivido de mi trabajo y no quiero pedir me veo en la obligación pero es porque no he generado un peso para mi casa pero yo trabajo yo necesito trabajo yo me gano mi pan yo me gano mi sustento yo soy autosuficiente soy autovalente por lo tanto yo quiero seguir siendo así vivir con mi esfuerzo y mi sacrificio mi trabajo de mi trabajo eso quiero no quiero que me regalen nada no quiero que me den nada nunca me han dado nada nunca me han regalado nada menos hoy día pero también para eso tiene que haber un gobierno y un estado que le dé esas facilidades a estas personas que son gente de trabajo y que la mayoría de la gente está por eso por ganarse las lucas a partir de su trabajo por lo tanto yo siento que los anuncios hoy día van en una línea de ayuda social sin duda no puede discutir aquello van en una línea de querer dar señales importantes de tranquilidad a la gente no cabe menor duda de eso pero siento que falta falta una chaucha para el peso digamos como se dice en buen chileno claro porque porque creo que hay una arista que no se ha tocado y esas aristas son los más poderosos de este país y ahí yo creo que falta una señal importante si yo viera una señal del gobierno metiendo de alguna forma la mano ahí lo aplaudo y lo felicito porque creo que ese segmento no ha sido no ha sido tocado ha sido un segmento que ha sido más bien cuidado hoy día en mi percepción bueno dentro también de las afectaciones laborales hoy día estábamos atendiendo telefónicamente un caso de una persona que trabajaba durante mucho tiempo alcalde como empaquetador en el supermercado en el gran supermercado que hay en Coyhai que hay varios supermercados en nuestra ciudad pero solo uno de cadena nacional y nos contaba lo complejo que era también para esa persona y también para sus colegas porque no figuran no tenían contrato probablemente en el caso de ella tampoco tenían el registro social de hogares porque trabajaba entonces ganaba tenía su sustento diario y todas esas personas quedaron lamentablemente sin su ingreso al reducirse entonces también hay que pensar o el gobierno va a tener que repensar o estudiar muy bien la situación porque es crítica es crítica en muchos segmentos tanto los que están contabilizados como sea el rubro del transporte el de trabajadores en el sector del comercio pero también por ejemplo está este rubro de los empaquetadores que son están un poco ahí en el limbo digamos del mundo laboral son segmentos que simplemente están y no se ven claro no figuran formalmente no para nada y nunca se han querido hacer cargo de de esa informalidad operando al interior de esos servicios desprotegidos totalmente absolutamente y nosotros hemos sido parte de esa sociedad que hemos permitido esa desprotección claro por supuesto uno tiene que hacerse responsable también como que normalizamos algo que no debiera ser tan normal en realidad si cualquier persona que tiene un ingreso y que está trabajando al interior de un lugar tendría que tener algún reconocimiento no sé si el reconocimiento sea un contrato de trabajo pero buscar alguna alternativa porque efectivamente incluso hubo un tiempo en que los propios supermercados les cobraban a estas personas por estar ahí así es un porcentaje así de así de anormal funcionaba esto de manera normal para todos nosotros yo creo que efectivamente hoy día la pandemia va a desnudar una serie de realidades que van a poner en valor a muchas personas que no eran puestas en valor no nos olvidemos la gente que recolecta la basura ellos nos han dejado trabajar un solo día un solo día si no fuera por ello cómo estaría la condición sanitaria de nuestras comunas claro en qué condiciones estaríamos viviendo la gente que hace la mantención de las de las plazas de las áreas verdes que hace la sanitización que hoy día leí un informe que decía ahora sale la OMS diciendo que no es tan bueno sanitizar entonces uno uno queda así como ya pero digan entonces qué cosa hay que hacer porque uno intenta hacer estos trabajos en el sentido de querer colaborar y combatir esta pandemia igual OMS se ha demorado un buen tiempo digamos en responder porque las sanitizaciones comenzaron todos nosotros comenzamos nosotros fuimos uno de los primeros que comenzamos a sanitizar entendiendo de que era la forma de ir dando alguna garantía de resguardo a la gente que transita y que no deja de trabajar como los recolectores de basura como muchos otros que como esta misma gente que hace las veces de empaquetador es decir esta pandemia va a desnudar realidades que tal vez conocíamos pero nunca habíamos puesto en valor y una de ellas es esta situación y creo que a partir de ahí también la propia legislación tiene que ir cambiando tiene que ir dándoseles un estatus que les corresponde que es el estatus de trabajadores ellos no son propineros no viven de la o más bien si lo hacen pero pero ellos trabajan no viven del de la dádiva que pueda dar cualquier persona no ellos no tienen un soldo como se la buscan ayudando a empaquetar y uno tiene que ser lo suficientemente persona para llegar y decir o sea aquí tiene uno dos tres mil pesos lo que uno pueda entendiendo de que es un trabajo y dárselo con mucho respeto no como una caridad como un reconocimiento a lo que está haciendo ahí porque ellos hoy día están a la deriva no figure en ningún libro de los servicios públicos en ninguna de las anotaciones y claro como no figuran no existen como no existen no tienen la ayuda finalmente alcalde ya se nos están yendo nuestros minutitos preciados a quien somos vecinos algún algún mensaje para reforzar esta una semana que esperamos sea una semana también de anuncios relevantes de parte del presidente se viene en su cuenta pública que es el 21 de mayo no sabemos qué va a pasar digamos ese día pero para finalizar su mensaje alcalde cuidarse lo primero tomar todas las medidas de resguardo lo segundo es que esperamos que estas condiciones climáticas también vayan cambiando y mejorando porque también uno sabe que hay gente que la está pasando muy mal muy muy mal nos imaginan algunos televidentes el conocer realidades donde no hay que echarle la boca no hay alimento en los hogares hoy día está ocurriendo eso a uno le duele el alma yo no soy insensible en ese aspecto todo lo contrario esperemos que pase rápido esto yo la verdad que lo único que le pido a Dios es que no se propague esta pandemia acá en la comuna de Coyeque ni en la región porque no estamos preparados en materia de salud pública y que pase rápido para retornar de a poco a una nueva normalidad porque esto llegó para quedarse pero que le permita a la gente que hoy día no está ganando ni uno poder volver a tener un recurso económico nosotros estamos con la intención de poder reabrir las ferias pero tenemos que hacerlo también de manera ordenada de manera responsable tomando decisiones todos en conjunto con el gobierno el municipio las personas que venden no podemos arriesgarnos porque si nos arriesgamos pensando en solucionar un problema social podemos crear un problema de salud más grave que es la principal crítica que se le hizo al gobierno tras esta flexibilización o nueva normalidad que llamó y increíblemente también junto con eso vino el aumento exponencial de casos covid positivos lo que pasa es que cuando un mandatario tiene ese discurso es el mandatario es la persona responsable que dirige el país y si el mandatario dice están las condiciones yo le creo al mandatario no tengo por qué dudar claro es lo que hizo Donald Trump al hacer una suerte de humorada no sé cómo llamarlo cuando dijo que estos líquidos para desinfectar podrían servir para la prevención y desinfección humana cuántos casos tuvimos en Estados Unidos alrededor de 100 así es porque evidentemente si lo dice alguien con ese rango de autoridad es porque está hablando de manera seria no está haciendo una broma entonces claro esta ambigüedad que hemos tenido con el presidente respecto de si nos podemos juntar a tomarnos un cafecito con distancia claro un cafecito tomamos un cafecito con distancia perfecto pero resulta que eso implica o significó en su minuto en que se disparó el contagio y al día siguiente se cierran todos los locales comerciales los malls entonces uno queda bueno ya pero entonces se abren se cierran ¿qué hacemos? ¿cuál es el camino que tenemos que transitar? por eso es que nosotros como alcaldes en cada una de nuestras comunas hemos tratado de ser lo más responsables posible sabemos que hay gente que lo pasa mal y que si no venden las ferias no tienen las lucas pero hoy día tenemos que priorizar por la salud humana una persona me decía claro si no me muero el COVID me voy a morir de hambre vamos a buscar soluciones y yo sé que también ellos han buscado sus alternativas y también hay que decirlo hay algunos que se han reinventado nuevos servicios que han aparecido nuevas necesidades lo cual es muy bueno también sí claro claro y bueno todos tenemos que estar disponibles a colaborar y ayudar en esto así es que a cuidarse no más a continuar con las medidas de prevención y nada nosotros como municipio vamos a ir haciendo esta apertura de manera presencial al público de manera gradual responsable también queremos que nos entiendan y que también las personas que vayan vayan con los resguardos que corresponden porque si no no los vamos a poder atender si llegan sin su mascarilla si llegan sin su protección no los vamos a poder atender porque son la forma en que a nosotros nos corresponde hacer la atención al público así es que agradecerle a los funcionarios municipales que hoy día están en esta primera línea atendiendo al público de manera presencial y a quienes han estado el fin de semana trabajando en toda esta contingencia que hemos tenido por las condiciones climáticas también gente que estaba ahí al pie del cañón y que muchas veces no se les reconoce el trabajo es como lo que conversábamos recién están pero están anónimamente haciendo su trabajo y que es muy importante que le ayuda a gente también muy sencilla muy humilde así es que estamos como siempre disponibles mi teléfono está ahí para el contacto de muchas veces me cuesta devolver el llamado me cuesta responder un whatsapp pero al final lo hacemos y mantenemos el contacto de manera franca directa y con la mejor disposición para atender los requerimientos de la ciudadanía bien pues se nos va ya el tiempo así que no nos queda más que despedirnos de ustedes siempre invitándolos a revisar nuestras redes sociales que es ahí donde tenemos toda la información a mano de lo que usted necesite trámite que tenga que hacer por favor revise ahí en las redes sociales está muy clarito que días son las atenciones para subsidios que días son las atenciones solo para asistencia social el sistema también del permiso de circulación que se van a atender los casos de manera presencial aquellos casos que no pueden pagarse directamente por la plataforma online y que tienen que ir a la oficina van a estar disponibles a partir de lunes 25 de mayo y todas las consultas que usted pueda hacer a través de nuestros teléfonos y también desde nuestra oficina de comunicaciones totalmente abierta todos los días para usted así que que tenga una muy buena semana y nos despedimos por alcalde usted igual que tenga una buena semana igualmente Paula esto ha sido Somos Vecinos la terapia es malo esa y aún más por alcalde la terapia la terapia Gracias por ver el video.